Y ahora lo están apretando más porque antes tenía mucho más espacio Ahora ya lo están cubriendo incluso entre dos al jugador, al expreso Polar Oiga, le digo, pero todos de Bainco tienen gran categoría, gran talento en los pies Eso no puede estar Sánchez, demasiado espacio, le puede pegar Sánchez, le pegó Gol de Bainco Le decía que tenía mucho espacio Sánchez Abrió el pie y la puso ahí justo al lado del palo para marcar el empate Bainco tiene 2-7 y Group tiene 2